Jaime Pérez Suárez, presidente municipal constitucional de Tlaxcuapan, informó sobre la importante gestión consolidada en beneficio de familias tlaxcuapenses, consistente en la instalación de 19 paneles solares que beneficiarán a familias que viven en el ejido de Tlaxcuapan y por la distancia no ha sido posible la instalación de electrificación que les permita contar con este servicio básico. Por tal motivo, y gracias a las gestiones encabezadas por el Edil Jaime Pérez Suárez, ante la Comisión Federal de Electricidad, se logró la instalación de los paneles solares que tienen un valor promedio de 40 mil pesos cada uno. Y con esta nueva tecnología, estas familias ya cuentan con energía eléctrica, los beneficiarios han externado su gratitud al alcalde, a la administración y a la Comisión Federal de Electricidad, pues ya podrán contar con este servicio. Jaime Pérez Suárez informó que para su gobierno representa una prioridad gestionar este tipo de proyectos que garanticen a la población el acceso a servicios básicos. Dijo que es un derecho fundamental y es parte de su labor encontrar la forma de garantizar estos servicios. También agradeció a CFE la sensibilidad para agilizar esta gestión, así como su instalación para que estas 19 familias cuenten con el servicio que sin duda genera bienestar. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.